Hola, mi nombre es Sandra Besudo y quiero invitarlos para que este sábado 2 de febrero a las 2 y 30 de la tarde y a las 8 de la noche vean por señal Colombia uno de los capítulos de Héroes al Rescate Animal, donde se mostrará el trabajo de la Fundación Malpero. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.